Las detonaciones de un arma de fuego se dieron a la vista de quienes transitaban en la avenida metropolitana y calle 23 de octubre en el cantón Montecristi. Sicarios llegaron para asesinar a Richard Santiago Piyazagua, de 30 años de edad, quien realizaba compras para el cumpleaños de uno de sus hijos. En el momento que yo estuve presente en toda la fila, se ve que son siete balas, lo dispararon en la cabeza. Dinased, a través de sus procedimientos investigativos, se está realizando la recolección de información, tanto electrónica como testimonios verbales de las personas que pudieron observar el hecho. La víctima, quien se dedicaba a la pesca, vivía en Manta, pero al parecer sus verdugos lo seguían para asesinarlo. Según la Policía Nacional, Piyazagua registraba algunos procesos judiciales y en uno de sus bolsillos los agentes encontraron sustancias sujetas a fiscalización. Se ha realizado el levantamiento de cadáveres, se han fijado evidencias, evidencias que han sido encontradas en poder de la víctima, en sus bolsillos y todo eso pues va a servir de análisis para continuar con la investigación. ¿Tiene antecedentes penales? La persona tiene antecedentes penales. El levantamiento del cadáver tardó más de una hora. Esto, mientras se revisaban las cámaras de seguridad del sector y el personal de criminalística recopilaba indicios balísticos que se encontraban regados en la calle. La munición es 9 milímetros, 9 milímetros y sería una arma semi-automática. En este cantón se realizaron operativos y un barrido por algunos barrios cerca de donde ocurrió el crimen para tratar de localizar a los responsables de esta nueva muerte violenta que aumenta la cifra a 137 en la provincia de Manaví en estos primeros cinco meses del año, informó Marcelo Ruiz.